Madre mía la que se avecina. Y no es la serie de televisión. No, 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 para nada, para nada. Se avecina una gorda y muy gorda. Y es que hemos pasado de cantora a ambiciones. Y sí, Belén Esteban tiene la razón y la contestación de Campanario también. Estamos ante o delante de la Tercera Guerra Mundial. Del salseo. Tercera Guerra Mundial del salseo. Por eso te lo voy a explicar todo en este vídeo. Acompáñame que la carta es demoledora y las contestaciones de Belén Esteban también. Muchísimas gracias por estar otro día más aquí en otro vídeo. Y hoy venimos con una noticia de última hora, digamos, porque empezó el viernes. Ayer contestaron, bueno, que la cosa está calentita. Y creo que va a traer durante muchísimo tiempo, va a traer muchísimo salseo. Por eso, este es el primer capítulo que vamos a hacer de la guerra entre Belén Esteban y Campanario. Y María José Campanario. Hemos pasado de cantora a ambiciones. Y por eso, si a ti te gustan todos estos rollos, todas estas historias, suscríbete. Porque a mí me encantan. Y las cuento con ganas. Las cuento porque me gustan y porque lo paso bien. Y porque sé que a vosotros os entretienen. Y por eso te tienes que suscribir al canal. Que ya hemos llegado a los 40.000. Y luego, al terminar el vídeo, os tengo una sorpresa bastante maja. Que quiero que la veáis, que quiero que la disfrutéis y que la compartáis. Suscríbete. Todo empezó este pasado viernes en el Sálvame. Empezó Belén Esteban presentando el Sálvame Naranja. Tan tranquila, tan bonita ella. O bueno, como la queráis ver. Estuvo presentando el Sálvame. Y no pasaba absolutamente nada. Se fueron un momentito a pausa. Entró Jorge Javier para presentar. Y vimos una cara de mala hostia de Belén Esteban. Que a muchos de nosotros nos llegó a asustar. Dijimos, ¿qué coño está pasando con esta mujer? Y ya nos dijo que María José Campanario estaba empezando a criticarla ferozmente por las redes sociales. Que iba soltando pildoritas y unas indirectas hacia Belén Esteban. La cosa se quedó ahí. Belén Esteban dijo que como ella hablara. Se iba a liar la Tercera Guerra Mundial. Que ya estaba un poco hasta las narices de ella. Y que se iba a liar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, termina el Sálvame. Todos están tranquilos. Suscríbete. Y pasamos directamente a la noche. A la noche en la que María José Campanario hace un escrito. Hace una carta brutal. Que la voy a leer ahora porque la carta ha sido borrada en su Facebook. En el Facebook de María José Campanario. Pero creedme que la carta es demoledora. Brutal. La subió en su Facebook y luego la borró. Y os la voy a leer por completo. Porque es que no tiene desperdicio. Os lo digo muy en serio. Yo cuando me he puesto a leerla. He dicho, ¿de verdad? ¿Esto? ¿Esto es cierto? ¿Esta carta tan larga? Porque es larga de narices. Suscríbete. Pero no deja títere con cabeza. Sobre todo a ella. A Belén Esteban. La cruje de arriba abajo. Y la carta dice así. No veo televisión. Aún así me hacen llegar a veces que mis publicaciones públicas como mis fotos de portada llevan a pensar a algunas personas que son algo personal. Y hoy me ha llegado un enlace en la que he debido descojonarme de la risa. Patético. Algo a lo que estoy acostumbrada. En mi opinión, tu vida entera lo es. Bonita. No lo son. Te han vuelto a confundir. Triste. Infeliz. Tengo la capacidad suficiente y el valor que la vida me ha dado para decir las cosas con una claridad absoluta. O quizá cara. Tengo dudas. Sí. No serás tú quien me diga que debo escribir, publicar o no. Porque eres un absoluto cero en nuestras vidas. En la mía y en la de mi marido. Sí. El mío. Casi más. Mal que te pese. Porque joder. ¿Cómo te pesa? Pobrecito tú. Miguel. Que sigue comiendo de las mierdas que intentas hacer creer que son verdad. Dicho esto, no seré yo la que permita que en ningún momento se coarte mi libertad de expresión a la hora de escribir lo que me dé la real gana. O poner aquí alguna frase que me guste. Desgraciadamente, para algunos, la represión y la dictadura acabaron hace muchísimo tiempo. Muy a tu pesar. Princesita barata. Así la llama. ¿Por qué te doy tanto miedo? Sí, lo sé. Créeme. Me temes. Me temes porque soy yo la que llevo 20 años con Jesús Janeiro Bazán. No año y medio como tú. Sin casarte. Aunque no pueda evitar que me lleguen enlaces con el descojone absoluto que me provocan. Quizás los que amenazan sin sentido alguno e intentan mantenerme en silencio tengan cierto temor a lo que yo pueda decir. Es la conclusión a la que llego. Serás tú los que te rodean para que crezca el circo que me descojono cuando te llaman exmujer D en el que pasaste más tiempo en Madrid que con mi marido, aunque hayas aprovechado que solo se tira de hemeroteca a tu conveniencia. Aunque hayas dicho yo estuve cinco años, luego estuviste siete y luego diez, hasta parecía que nos acompañabas en mi matrimonio en el que tú nunca estuviste y te seguirá comiendo de por vida. Y lo sabes. Benditos palmeros tienes. No me hagas descender a tu nivel porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono. Es que es brutal la carta que él escribe. Pero continúa. Créedme. Ahí voy. Sopena. De no soy de ese tipo de personas. Empieza a cansarme el hecho de que otras se permitan el lujo de dirigirse a mí para hacerme callar. Cuando deberías dar gracias, sobre todo por mi silencio, el que yo sí cuidé por alguien especial, a quien tú utilizaste, hasta que te dieron miedo las demandas. Porque el día que yo hablase, hundiría en la puta miseria más de uno y una. A ti la primera. Créeme. No estoy sola. No sé quién debe tener cuidado. Tú o yo, que llevo 20 años callando la verdad y la verdad tiene solo un camino y no es el tuyo. Entiendo que tu mente intranquila por todo lo que ha hecho mal te deje convencerte de que escribo algo por ti. Tú me la sudas. Espero que te quede clarinete después de esto. Me la sudas tú y tu panda de palmeros. Esta es la primera vez desde 2011 que tengo Facebook en la que sí lo hago. Referirme a ti, criatura. ¿Quieres una tercera guerra mundial? ¿Sabrás acaso lo que significa eso? No. Princesa barata. No hacen falta guerras. Aunque tengo todas las armas y estoy dispuesto a usarlas. Entre ellas, todas las mentiras que has escupido durante 20 años sobre mí y mi familia y que no siquiera tus más cercanos conocen. En cualquier situación y contexto, moriría por ellos en lo que me diferencia de ti, entre otras muchas cosas. Dedícate a tu familia y déjame en paz por tu más absoluto bien. Ah, por cierto, pesada tú, que no sirves más para hablar de mí, de mi marido y de mi familia. Preocúpate más de lo que podrías perder. Exactamente 20 años de mentiras y hasta quizá, uy, qué pena, tu trabajo. No querría yo, de verdad. Pero podría. ¡Dios santo! La está amenazando incluso con que pueda llegar a perder su trabajo. No soy de guerras, pero no toques a mi familia. Porque yo por ella muero. No mato. Vuelvo a decírmelo. Valiente. No hablas de tu vida. Hablabas de mí, de tu hija y de tu familia y te has lucrado con ello durante años. Así que reza por tu bien. Para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te montaste y al que has alimentado otros para ti. Y su beneficio. Así que piensa en lo que puedes ganar o perder. Que sepa, que se sepa, no te gusta que te toquen el bolsillo, guapa. De mujer a mujer. No me provoques insultes o amenaces. Ni a mí ni a los míos. 20 años mamando de una teta que no te pertenece solo porque eres fácil de lengua. Y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás. Chica, que tú solita eres un meme. Aprovechalo. Es un consejo. Y no amenazo. Como tú. Olvídate de que existimos para ti. No te casaste y estabas súper enamorada. Habla de ello, bonita. Con esto te basta. Antes de rozar, mi límite. Yo ya no le tengo miedo a nada y menos a ti porque yo sé la verdad. ¿Quieres que la sepan los demás? Voy a ser benevolente y esperar a que haga memoria, pero de la verdad. ¿Serás capaz? ¿O llámanos a los que te conocieron en tu etapa de Madrid? ¿Marí? ¿Tu primer novio? ¿Después de? ¿El de, entre tanto? ¿Los vecinos a los que vetaste porque no te interesaba la verdad? ¿Quizá algún otro ex dispuesto a contar lo que me contaron a mí? ¿Quieres jugar a ese juego sucio? Estoy más que dispuesta. Porque yo no tengo nada que perder. Y tú, esa trascienda de la tienda de bolsos, hay que ver lo que cuentan y lo que callan. ¿Hasta cuándo? Más quisieras ser tu capelucita, sobova. No vas a emprender en la vida, atentamente. La madre de los hijos de Jesús Janeiro Bazán, su mujer, y la que podría acabar contigo, y toda tu falsa. Créeme. María José Campanerio le escribió esta carta en su Facebook dirigida a Belén Esteban. Demoledora, créedme. Una carta demoledora. La borró después. Sí, ha sido captada y por eso la hemos podido leer. Creo que Socialité ayer también la pudo publicar. Pero la carta ya no existe. Vaya retaila de acusaciones de dejarla por los suelos a Belén Esteban. Yo aquí, sin saber exactamente a qué viene esa carta, porque no lo sé, porque esto ha pasado ya 20 años de toda la historia de Jesulín Dubrique, Belén Esteban y Campanerio, a mí me da la sensación de que María José todavía no lo ha superado. Es la sensación que a mí me da después de leer todo esto. Porque que yo sepa, o al menos que haya podido ver en televisión, no he visto a, durante los últimos años, eso sí, no he visto a Belén Esteban lucrarse de Jesulín Dubrique, ni decir nada más de esa familia. Exceptuando cuando ha habido alguna noticia que entonces sí que la ha comentado. Yo me he quedado alucinado. Os lo digo en serio, cuando he leído esa carta y cuando la he visto. Ayer en el Deluxe, Belén Esteban contestó. También lo tengo por aquí apuntado porque creo que también es digno de leer. Sí que es cierto de que Belén Esteban contesta de una manera más tranquila. Porque la carta, como habéis podido escuchar de Campanario, es auténticamente demoledora. Pero Belén Esteban ayer apareció en el Deluxe y respondió a esa carta. Se despachó, cierto, pero no a los niveles de María José Campanario. Por mucho que te pese, yo he sido un polvo de una noche. Nuestra primera hija fue una niña deseada con muchísimo amor. Y es lo mejor que tengo en mi vida. Así comenzó Belén Esteban. Fijaros que Campanario también nombró a Miguel el marido de Belén Esteban. Y en ese sentido también Belén Esteban contestó ayer. En el momento en que sales de una revista y te haces personaje público, puedes hablar. Y yo también. A Miguel no lo he visto en una exclusiva ni el día de su boda. Así que a él ni lo nombres. Yo te puedo nombrar a ti, a tu padre y a tu hermano. Estoy dedicada a mi familia. El que no lo está es él. A la niña ni la nombréis porque no tenéis ni puta idea de cómo es. No sabéis quién es su novio ni dónde estudia. Que parece que estamos en Groenlandia. Ella no os echa de menos. Y cuando llegue a casa me va a regañar. Pero está harta. En vez de Jesulín Dubríquez vas a ser Jesulín Calzonazos. Que tienes tres hijos, no dos. Ya os digo. Si comparamos la retaila o la crudeza con la que se despacha una y se despacha la otra. Yo veo muchísimo odio en María José Campanario. Pero muchísimo odio en todas esas líneas de esa carta que escribió en su cuenta de Facebook. Muchísimo odio. Muchísimo guardado. Que dicen que el tiempo lo cura todo. Pero parece que no. Que con el tiempo esta mujer ha ido tragando, tragando, tragando. Y ahora es cuando realmente ha disparado. Y parece que si Belén Esteban quiere entrar en esa tercera guerra mundial del salseo. Que era lo que decíamos al principio. Parece que puede llegar a tener mucho que perder. Porque parece que María José Campanario tiene mucho de lo que hablar. Y no sé qué pensarás tú. Este es el primer capítulo. ¿Creéis que habrá más capítulos de esta guerra entre Belén Esteban y Campanario? La guerra de ambiciones. Hemos pasado de Cantor a la guerra de Cantor a la guerra de ambiciones. Y esta parece también, os lo digo muy en serio, apasionante. Por eso os quiero leer. Quiero saber qué es lo que opináis. Y para eso tenéis aquí abajo, en la descripción, no. En el primer comentario, una pequeña encuesta que os hago. También os digo que tenemos un grupo de Telegram donde estamos hablando de todo esto. Que también os invito a ir. Que lo tenéis aquí en el primer comentario. Y ya está. Quiero saber lo que opináis. Quiero saber qué es lo que pensáis de todo esto. ¿Qué traerá cola? Y traerá cola larga. Que me dejéis un like enorme en el vídeo. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que ya somos más de 40.000. Y que no te vayas todavía. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. Porque lo que te tengo yo preparado, te va a gustar. Y es de corazón. Os tengo preparado un especial 40.000. Dándole las gracias a todos y a todas por haberme acompañado durante este tiempo. Por ser parte de esta familia dareolista. Por hacerme feliz. Y por que todos los directos han sido una auténtica caña. Los vídeos. Todo. Por vuestros comentarios. Por vuestro amor. Por vuestra simpatía. Por todo. Os quiero dar 40.000 gracias. Y es de todo corazón. Justo al terminar este vídeo. Va a empezar otro. Que es un especial 40.000. Espero veros a todos ahí. Y espero de verdad que lo compartáis. Que lo disfrutáis. A mí me ha encantado hacerlo. Me lo he pasado fenomenal. Y que quiero que sepáis que os quiero un montón. Que esta patata de verdad. Me peta. Y me peta muchísimo. Muchas gracias a todos y a todas. Os quiero un montón. Y nos vemos ahora. En el especial 40.000. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!